¡Suscríbete al canal! En Twitter Café de la Tarde, recuerde los contactos, el teléfono 296-3795, también los mensajes, diálogos, interacciones a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Tweet Café Chile, también arroba Radio Valparaíso, siempre en contacto con ustedes. Pablo, cuénteme qué está pasando. Oiga, en este momento el incendio que afecta a Quilpue, ya van 100 hectáreas, han sido consumidas y se mantienen alerta roja, y el director regional de los NEMI, Guillermo de la Maza, arriba a Quilpue, al cuerpo de mando que tienen en este momento en el sector, los bomberos de Quilpue, arroba Bombero CBQ. Oiga, le ha tocado pega a Guillermo de la Maza, atento al incendio de Quintero, ahora en Quilpue, hoy hay esta emergencia del camión que usted contaba hace algún rato, que se quemó en el acceso al túnel de Vía de las Palmas, varias emergencias, tiene harto trabajo la ONEMI en esta jornada. Hace algunos minutos terminamos la conversación del mundo rural, del agro, hablábamos con el director regional de INDAP, Alejandro Peirano, que nos vino a contar de la Expo Mundo Rural. Vamos a pasar a otro tema, al mundo de la música, el mundo del jazz. Está con nosotros Moncho Pérez, uno de los organizadores del quinto festival de jazz de Concon. Bueno, anótelo, téngalo en su agenda. ¿Cuándo es esto? Es el próximo sábado de la próxima semana, 9 de febrero, en la Casa Abierta de ENAP, en Concon. Una actividad también imperdible, va a haber un espectáculo musical desde las 21 horas, con entrada liberada. Moncho Pérez, bienvenido, gracias por estar acá en el Twitter Café, para hablar de este festival de jazz que tiene tantos adeptos en todo el mundo, en nuestro país y en la región también, Moncho. Muchas gracias por estar acá. Así es, y bueno, gracias a ustedes por la invitación, no siento que nos dan la oportunidad de poder difundir este festival. Así es, mira, es el quinto festival de jazz de Concon, que paró un tiempo, como por dos años, no sé, y ahora ya ha vuelto de nuevo, salió humo blanco, como se dice. Oiga, ¿sabe qué, Poncho? Vamos a decir algo, lo más importante, que la entrada es liberada. Justamente, la entrada es liberada. Gente que está paseando por la quinta región, esto queda en Tierra del Fuego, esquina Magallanes. Y para quienes quieran más información, les doy el teléfono que es 2811788. Les repito, 2811788. Oiga, dentro del panorama artístico, dentro de la parrilla artística que está, está Ernesto Holman, famoso hombre del jazz, ex integrante del Congreso. Justamente. Tiene el grupo Pasto Seco. Claro. Y también está Doña Rita Góngora, ya una leyenda en el jazz chileno, Rita Góngora y su trío. Gonzalo Palma, Concon Joven Jazz, Manuch, oiga, un espectáculo muy... ¿De dónde salen las lucas, oiga, Moncho, para financiar esto? Esto, en realidad, salen de la alfinería. La alfinería se está poniendo esta vez con este festival. Y quiero hablar un poquito acerca de las agrupaciones que se están presentando. Quiero hablar un poco del grupo Manuch, que son de acá, de Valparaíso. Que eso es lo importante de este festival, que también le da cabida, ¿no es cierto?, a la gente, digamos, nuestra, de la quinta región. En el grupo Manuch, ellos cultivan un poco, entre comillas, como el jazz gitano, hacen la onda del folk rock también, como en los tiempos de Django Reyhan. Así que es una agrupación bastante interesante de escuchar, incorporan ellos al violín, las guitarras, electroacústicas. Y algo bueno de destacar que los talleres que hace Casa Abierta en la alfinería, que se presenta la Concon Joven Jazz, estos son chicos que llegaron, esta agrupación ya debe llevar aproximadamente, a ver, estamos en el 2013, debe llevar unos 7 años más o menos ya. Y ahí llegaron chicos de la edad de 11 años, que no sabían nada, nada de música. Y lo hicieron en el taller de jazz Casa Abierta, estamos leyendo aquí, ¿eh? Con Concon Joven Jazz. Claro, así que eso ya es como un semillero, este taller actualmente está a cargo del gran saxofonista Andrés Boneto. Tenemos también a Gonzalo Palma, bueno, Gonzalo Palma ya tiene un nombre aquí en Chile, que ha participado en muchos festivales de jazz, tanto en Santiago como también fuera del país. Él está, formó un trío que se llama El Triángulo de las Bermudas, que con Rodrigo Rivera en Contrabajo. No se pierden, sí, ¿eh? No se pierden, sí, porque es difícil encontrarlo. Mientras no se les pierda el swing, está todo bien. Claro, Gonzalo Palma hace sus temas propios y también algunos temas de lo que es, digamos, el jazz estándar dentro de la historia del jazz. Bueno, tenemos a la gran Rita Góngora, ¿no es cierto?, que cantaba mucho tiempo atrás, ¿se acuerdan cuando lo hacía con Buddy Richard? Buddy Richard, claro, fue pareja de Buddy Richard. Claro, claro, muchos años fueron pareja. Bueno, y Rita Góngora hace todo lo que, digamos, lo que hacían antes, la famosa Billy Holiday, ¿no es cierto?, hace temas como el All of Me, como, digamos, tirando entre lo tradicional del jazz. Oiga, es una de las grandes del jazz chileno, ¿no?, con reconocimiento internacional incluso. Sí. Y muchos, como el jazz no es tan difundido a veces, desconocen esa faceta de Rita Góngora, se quedan con ella cuando, por allá a fines de los 60, actuó incluso en el Festival de Viña, fue una de las glorias de la canción chilena. Y esto, vaya un mensaje para los músicos jóvenes, que vayan a escucharle a Rita Góngora y quienes están comenzando en esto del canto. No, el espectáculo de Rita Góngora es de primer nivel, he tenido la suerte de escucharlo alguna vez, y por supuesto que es absolutamente recomendable. Oiga, Moncho Pérez, y... Yo, por lo que usted comenta, nos ha tocado ver bastantes agrupaciones de YACA acá en la región de Valparaíso, no solamente, y en Santiago también. ¿Por qué las radios no le dan tanta difusión, o los medios tradicionales como la televisión, al jazz, si en Chile se practica un jazz de gran nivel? Claro, lo que pasa es que no lo consideran masivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto... Música de culto. Claro, y también, incluso para los músicos, no es una música que uno gane plata con ello, es más que nada por amor al arte, pero... Los medios, qué bueno que me hizo esa pregunta, porque en realidad, yo creo que casi ninguna radio en Chile, una que otra, no sé en este momento quiénes están, creo que en Santiago hay una radio que coloca un programa de jazz... De jazz de música chilena, en el fondo. Sobre todo, yo cuando vivía acá en Valparaíso, hice un tiempo, como un año, el programa que era en la radio Valentín Letalía, no sé si lo están haciendo ahora, ahora ustedes están dando cabida, en realidad tienen toda la razón, se difusiona muy poco el jazz en Chile, digamos, debería ser mucho más escuchado en las radios, en la televisión, y no hay... Por ahí, un poco sale Íñigo Día, que hizo un documental, pero no es normal escuchar jazz en las radios, o sea... Oiga, Moncho Pérez, usted está acá como productor de este evento, ¿cuál es la trayectoria de Moncho Pérez para que lo conozcan? A ver, yo estoy más que nada como director artístico, y voy a participar aquí en este caso, en el trío Pasto Seco con Ernesto Holman, que lo digo, que no es porque yo esté ahí, pero para mí es un privilegio tocar con Ernesto Holman, porque es uno de los músicos que ha entregado mucho, y sobre todo, porque Ernesto Holman está hace bastantes años ya, muy metido en lo que es la música mapuche, entonces, en el fondo, lo que nosotros hacemos, se le podría llamar como ethno jazz, aquí participan Jonathan Gatica en saxo tenor, un gran valor de Santiago, bueno, Ernesto Holman bajo, y que él les habla batería. Bueno, yo comencé ya hace bastantes años, digamos, llevo como más de 30 años metido allá en lo que es la música, pero yo nací en Talcahuano, pero me formé como músico en Concepción, con los hermanos Romero, y de a poco yo fui, bueno, escalando un poco, después me fui para Santiago. Lo que me fue mal ahí, la noche penquita, en aquellos tiempos. ¡Qué buenos motos! Sí, parece que andaba por allá. Y traió el de burles, ¿ah? Y un pesadito a la lata de Talcahuano. ¡Oh, no me digas! Como la verdad, pasaba mucho peria allá. Esos pimpeñitos, recuerda. Y esa lluvia tostalla. O la maldita con él. Y el vinito tinto con leche condensada. Estamos bien impulsados. Moncho Pérez. ¿En el mundo del jazz? Sí, el mundo de la música, sí. Y sobre todo en Concepción, ahí son bravos los penquitas. Moncho Pérez. Aquí también. Sí, por supuesto, sí. Moncho Pérez ahí entonces estará con Pasto Seco, este grupo que va a acompañar a Ernesto Holman, en este quinto festival de jazz de Concon, que se va a desarrollar, anótelo, usted que le gusta ir a eventos, sobre todo cuando son gratuitos como este, el sábado 9 de febrero a las 21 horas, en la casa abierta de ENAP, Tierra del Fuego, esquina Magallanes, en Concon. Si usted quiere preguntar y hacer consultas, el teléfono es el 2811-788, 2811-788. Un privilegio para la zona tener un festival de esta envergadura en Moncho Pérez. Y ojalá que se mantenga en el tiempo esto, ya que sea una tradición, hace falta en la quinta región, no importando en qué lugar sea, pero que se conozca un festival de jazz. Porque, bueno, primero que nada la gente, uno habla la palabra de jazz y ya lo ven como del id, ¿no? O sea, si nos remontamos a la historia, era música popular netamente, música bailable, en los tiempos de Louis Armstrong, Duke Ellington. Entonces, ahora ya la palabra jazz, digamos, involucra a todo, porque está tan mezclado esto con todo lo que ha sucedido durante el planeta, con la música europea, sobre todo con la música latina, cuando entraron los cubanos, ¿no es cierto?, los brasileros. Y ahora el jazz chileno está renaciendo y es bueno que hay muchos valores jóvenes en Valparaíso, en todo Chile ya, entonces eso es que tratar de apoyarlo lo más posible. Eso lo quiero destacar, Moncho, aquí ya estamos terminando el programa con él, con Con Joven Jazz, hay mucho adolescente, Lolo, que practica música, que a veces las familias lo miran con ojos de resistencia, con reticencia, porque con la música le dicen, te vas a morir de hambre, pero hay tanto valor que se puede potenciar, Moncho. Oiga, Mauricio, perdón, Moncho, yo he estado conociendo unos casos, hoy día no se estaban muriendo de hambre, porque los jóvenes, aparte de terminar sus estudios acá en Chile, se están yendo a Alemania, a Francia, a terminar unos posgrados expertos musicales, están siendo contratados, no solamente en Chile, en Nueva York, algunos. Sí, sí, con un oído musical. Totalmente. Es cosa de desarrollar la pasión, el gusto por lo que se hace, y se abren las puertas, Moncho, sin duda alguna. Y vaya un mensaje esto para las entidades gubernamentales, gubernamentales, digo, que se preocupen más de la cultura, así avanzan los pueblos. Eso es, un mensaje de Moncho Pérez, nuestro invitado, músico, uno de los directores artísticos del Quinto Festival de Jazz de Concon, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, siempre hablando con los que están haciendo las cosas de verdad, organizando eventos de envergadura, de calidad, preocupándonos siempre de que usted esté siempre informado de forma amena. Moncho Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros, vamos a ver si, por supuesto, hay un espacio la próxima semana para que volvamos ahí con música, así para que le enseñemos un poco de jazz a nuestros auditores. Sí, sería interesante, sí, sería interesante, vamos a programarlo, Moncho Pérez, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos el apoyo para... Oiga, y saludos a ese joven tan emprendedor, ahí preocupado de la difusión de los eventos, Fidel Patricio Rudolfi, que siempre nos acompaña y nos apoya en la organización de estas entrevistas. Por él estamos acá hoy día. Muy bien, pues. Nos vamos, nos reencontramos mañana, Pablo, a las 7 de la mañana. En planito. Tenemos altas noticias, sí, ¿eh? A las 7 de la mañana. De la mañana, sí, con el Twitter Café Noticias. Ya viene Somos Deportivos en su edición de las 19 horas. Un abrazo, gracias por la sintonía, que estén muy, pero muy bien. Chao, Pablo, chao, Jaime. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.